qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el Tío Tech mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo bastante breve les voy a enseñar cómo de suscribirse a esos correos a esas newsletters que muchas veces sólo son una molestia dentro de nuestra bandeja de entrada muchas veces quisiéramos que muchos de estos correos terminen dentro de nuestra bandeja de spam para que se elimine automáticamente después de un tiempo y no puedes estar aquí estorbando dentro de nuestras carpetas principales dentro de nuestra carpeta de notificaciones ok entonces les voy a enseñar aquí es súper fácil súper rápido también y se puede hacer de diversas formas en primer lugar por ejemplo a mí me gustaría dejar de recibir estas notificaciones de Facebook a mí no me interesan ya casi ni uso Facebook la única razón por la que todavía tengo una cuenta de Facebook es por el grupo de Excel ayudas no como ustedes pueden ver es una comunidad de casi 200 mil miembros donde las personas van dejando sus dudas y reciben ayuda de la misma comunidad ok como puedes observar es un grupo bastante activo donde todas las consultas tienen su respuesta el acceso al grupo por supuesto es gratuito y el link lo vas a encontrar en la descripción del vídeo bueno aprovechando no es cierto esta es la única razón por la que todavía tengo Facebook así que no me interesan estas notificaciones entonces como me de suscribo hay varias formas de hacerlo dependiendo de la seriedad de la lista de correos que te estén enviando por ejemplo la lista de Facebook si es bastante seria y tienes varias formas de de suscribirte como puedes ver aquí desde el remitente tú puedes ver que tienes un enlace de anular suscripción y también casi todos los correos de este tipo tienen en la parte final en letras bastante pequeñas un enlace de cancelar tu suscripción tienes dos lugares desde donde puedes hacer esto ok vamos a ver entonces esta opción cancela tu suscripción se va a abrir una nueva ventana y desde acá tú puedes confirmar que quieres dejar de recibir estas notificaciones pero ojo no tienes que dar a confirmar aquí porque te van a seguir llegando notificaciones y esto porque porque esto no es lo único por lo que facebook molesta con los correos vamos a hacer un clic acá administrar configuración de notificaciones y aquí puedes observar cuántas categorías de correos te está enviando facebook te puedes dar cuenta que por comentarios yo ya lo he desactivado como puedes ver correo electrónico ya lo tengo desactivado estas notificaciones pues las puedes dejar activadas para que te aparezcan dentro del mismo facebook cuando estás dentro de facebook ok pero lo demás si lo puedes desactivar por ejemplo yo tengo casi todo desactivado seguro que me ha llegado esa notificación porque todavía tengo uno sin desactivar aquí está páginas que administras todavía está habilitado la opción de correo electrónico como pueden ver en varias de ellas no estas páginas son de bueno de la empresa de mi mamá de algunas de sus colaboradoras por eso es que tengo bastantes y por eso también es que me llegan estas notificaciones simplemente tendría que hacer un clic en uno de estos y por acá donde dice permitir notificaciones por correo electrónico lo vengo a deshabilitar y de hecho voy a deshabilitar todo ok le doy a confirmar y ya está listo ya no tengo que hacer nada más vamos a cerrar esto y ya nos hemos librado de estos correos que a mi parecer son spam ahora hay otro tipo de newsletters como por ejemplo vamos aquí notificaciones creo que por aquí debo tener algunas vamos a ver por ejemplo esta no que está bueno está en inglés pero también vamos a encontrar aquí el botoncito de anular suscripción y usualmente también está en la parte final de todos los correos en este caso está en inglés pero acá dice no un clic en el botoncito de anular suscribirse simplemente haciendo un clic por acá vamos a entrar a una página que suele ser bastante simple de este tipo le damos a de suscribirse y ya está ok y bueno esto para mí no es spam de hecho voy a volver a suscribirme pero bueno eso lo completo después la otra forma de de suscribirse a estas newsletters a estas listas de correos si es que no tienen esta opción de anular suscripción como les digo usualmente si lo ponen a veces oculto a veces en letras pequeñas pero si lo ponen si es que no lo hacen lo que puedes hacer es hacer un clic aquí en los tres puntitos en la parte superior del correo y luego marcar como spam o bloquear a todos estos correos tienes estas dos opciones de acuerdo con cualquiera que escojas vas a lograr tu objetivo que va a ser no volver a recibir o no volver a ver estos correos dentro de tus carpetas importantes en tu bandeja de entrada de acuerdo y bueno eso ha sido todo por este tutorial como ven es bastante simple bastante fácil y práctico para que mantengan saludable a su bandeja de entrada de gmail ok entonces déjame saber en los comentarios si este tutorial te ha servido de acuerdo y aprovechando que estamos hablando de correos les invito a que vayan al tío tec.com y se suscriban a nuestra lista de correos con nuestro programa de 10 días de excel práctico donde les enviaremos un correo diario con un tema en particular por supuesto tomando ejercicios y casos prácticos de la vida real lo único que tienes que hacer es ir al tío tec.com bajas un poquito y acá hasta el formulario pones tu primer nombre no es necesario apellidos y acá tu correo le das a inscribirte y luego vas a tu bandeja de entrada para confirmar tu suscripción y eso sería todo de acuerdo muy bien entonces por mí eso ha sido todo en este tutorial espero les sea de utilidad y limpien de esta manera su bandeja de entrada conmigo será hasta un próximo vídeo hasta pronto